sean todos bienvenidos a nuestro canal spy x family code white película que será titulada acá en este lado del mundo como spy x family código blanco ya se estrenó si ya se estrenó esta película ya se encuentra disponible en todas las salas de cine del mundo para que ustedes y yo todos nosotros lo veamos esta película es una película de animación en la cual nos va a relatar qué es lo que está sucediendo actualmente en la familia folla así es esta familia tan particular que hemos observado en esta famosa serie de manga y anime que lleva por nombre spy x family así es sorprendente que haya llegado a todas las salas de cine porque así es generalmente cuando se produce este tipo de lanzamientos al mundo del séptimo arte dichos lanzamientos son limitados por ejemplo a japón oa eeuu oa contados países pero qué sucede este lanzamiento que es viene a ser uno de los lanzamientos de una de las series más exitosas de manga y anime de los últimos años se encuentra en todas las salas de cine para que lo veamos así es te comento que yo ya la vi así es yo ya la vi y en este vídeo voy a ofrecerte ni sentir mi opinión voy a darte mi review en definitiva voy a darte mi opinión mi crítica cinematográfica sobre esta película una película entretenida en la cual se nos va a ofrecer algo de comedia de espionaje un poco de humor absurdo pero también se nos va a mostrar una sencilla pero entretenida historia así que vamos a entrar en materia vamos a entrar en el análisis de esta producción cinematográfica spy x family code white película que será titulada acá en este lado del mundo como spy x family código blanco así es debo comenzar mencionándote que esta película es una realidad gracias a la gente de wit estudios y a la gente de toy animation por otra parte hay que mencionar también que esta película tuvo una fuerte colaboración en su distribución por parte de la gente crunchyroll también hay que decir que esta película tiene en el rol de la dirección al director takashi takagiri por otra parte en el rol del guión se encuentra la guionista yuki tabata y hay que mencionar que esta película de animación está etiquetada bajo el género de comedia de espionaje así es tenganlo en cuenta por otra parte esta película tiene una duración de 150 minutos así es 150 minutos esto hay que en cuenta por otra parte hay que decir que bueno por supuesto que la productora de esta película fue nada más y nada menos que wit estudios y por supuesto este hay que mencionar también que la distribución estuvo a cargo de la gente de todo animation así es bueno una vez aclarado todo esto llegó el momento de hablarte de la historia así es la historia que se nos va a presentar en el en esta película una historia en la cual los fans todos aquellas personas que les gustan les encanta o por lo menos lo que son los seguidores tanto del manga como del anime están muy pendientes a ver qué es lo que se nos presenta en la historia de esta película pues te comento en esta película se nos presenta la historia nuevamente de esta familia tan particular que es la familia folla ok qué sucede en primer término se nos presenta que en el su patriarca o el la cabeza de esta familia que es por supuesto que Lloyd Folger que es conocido como bueno como el agente twilight ustedes saben a lo que me refiero la gente twilight recibe una comunicación de sus jefes en la cual se les indica que él va a ser reemplazado en la operación streaks así es agárrense de la silla que sucede esto es trascendental para él porque esto implica que él va a ser removido de la operación en la cual él ha estado trabajando durante tanto tiempo que tiene que ver con su infiltración en el colegio Edén y pero para ello necesita a esta familia falsa que ustedes y yo todos conocemos que sucede Lloyd se entera de esta situación de que él va a ser reemplazado por supuesto es algo que lo pone muy nervioso algo que no le gusta paralelamente a esto se nos presenta que Anja si esta niña tan particular que es telepata y que verdaderamente es el personaje favorito de todo el mundo Anja Folger bueno nada ella está en va a participar en un concurso de cocina en su colegio en el colegio Edén en la academia Edén y que sucede en bueno nada la gente Twilight es decir Lloyd Folger decide hacer algo particular que es que va a ayudar a su hija a Anja Folger en este concurso de cocina y va a ayudarla a preparar el plato favorito del director así es del director del colegio para que para que bueno básicamente para que Anja gane gane su estela su segunda estela y algo importante él no se ha sustituido de la operación estrix así es para eso ellos tienen que viajar o van a viajar a una región muy particular muy específica en la cual es la región donde se encuentran los ingredientes para este plato tan particular que le gusta a el director del colegio todo esto deriva en un conjunto de acontecimientos y situaciones que son simpáticas que son chistosas son divertidas hay un toque de humor absurdo pero déjenme decirle que en definitiva todo configura una comedia de espionaje que verdaderamente conserva el espíritu del anime les comento que yo soy seguidor del anime yo veo el anime desde hace bastante tiempo desde que comenzó el anime y déjenme decirle que esta película es una película cool me gusta mucho porque nos actualiza que es lo que está sucediendo con esta familia tan particular y déjenme decirle que esta película es entretenida así es bueno llegó el momento de hablarte de lo bueno y lo malo así es porque como siempre hago cada vez que realizo una crítica cinematográfica yo siempre tengo que hacer mis respectivas observaciones en las cuales yo nombro los puntos positivos o fuertes de una película y sus puntos negativos o débiles así es pero antes tengo que ser mi respectivo disclaimer y es la siguiente que es que si tú que me ves en este momento si este es el primer vídeo que ves sobre mí te comento que yo siempre hago esto siempre nombro los puntos positivos los puntos negativos para poder dar mi opinión como espectador como espectador como un cinefilo más sobre la película que estoy analizando que en esta ocasión es la de spy ex family código blanco que sucede podemos coincidir tal vez podemos coincidir en caso que hayas visto la película en todo caso sería cool sería muy bueno que tú me dejes abajo en los comentarios tus impresiones sobre esta película así es bueno una vez aclarado esto empecemos vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar por lo bueno como siempre lo hago vamos a empezar por lo bueno lo bueno de esta película las observaciones que tengo que hacer sobre las cosas buenas de esta película bueno básicamente son unos puntos muy específicos ok en un primer término tengo que mencionar que esta película es una película que bueno esta película es básicamente cuando nos sentamos en la butaca frente a la gran pantalla vamos a observar un largo metraje de animación de anime que básicamente es lo que nos ha mostrado siempre la serie y que es la serie la serie básicamente de spy ex family es básicamente una parodia de espías y de acción ok esto es algo que debemos tener a absolutamente claro sobre todo en el caso de que no hayamos si tú que me ves no has visto la serie ok esto es una parodia de espías y acción también tiene ciertos toques de humor absurdo pero que sucede está muy bien balanceado y es simpático cae bien al espectador ya sea un espectador curtido que ya haya visto todas las dos temporadas de la serie y haya leído el manga como aquella persona que no las haya visto y este sea el primer material que ve de spy ex family pero este es el primer punto positivo que conserva el espíritu de la serie así es vamos a pasar al siguiente bueno el siguiente básicamente es que es un punto muy poderoso que es que básicamente que es que aunque esta película es una película es una película que tiene una dinámica muy particular porque nos muestra que la familia aunque sea falsa porque en realidad la familia folla es una familia falsa ok una familia de conveniencia la familia es una familia falsa la que se nos muestra definitivamente la familia es lo más importante y considero que este es el gran mensaje de la película ok que la familia es lo más importante y por supuesto este es el gran mensaje de la película y es el gran punto positivo así es bueno llegó un momento de hablarte de lo negativo vamos a hablar de lo negativo de esta película las observaciones que puedo hacer en cuanto a puntos negativos de esta película son básicamente dos ok la primera es que esto esta película es básicamente un capítulo largo ok un capítulo largo del anime literalmente cuando lo vean se van a dar con cuenta sobre todo lo que han visto en cuenta sobre todo lo que han visto el anime lo van a notar esto un capítulo largo y el segundo punto negativo de esta película es que bueno básicamente es un capítulo en una película en la cual no se ofrece nada innovador ok no es algo que nos vaya a presentar algo significativo que vaya a cambiar las cosas ok que sucede estos son los dos puntos negativos sin embargo una vez ya expuestos los puntos negativos tengo que decirte lo siguiente que esta película es una película que viene a expandir el universo canon de Spike X Family y que ya está compuesto por el manga por el anime y ahora por esta película pero déjeme decirle que esta película es una película chévere es una película ustedes y yo todos nosotros pasamos un buen rato viéndola no es necesario haber conocido el manga y el anime para verla pero sin embargo es un capítulo largo intenso pero es una película que nos va a entretener a mí me gustó particularmente honestamente esta película puede ser infantil para algunos pero a mí me gustó y tú que me ves que opinas ya la vistes la planeas verla te gustó no te gustó déjamelo abajo en los comentarios y abajo en la descripción de este vídeo podrás conseguir mi correo de contacto y mis redes sociales agrégame y si te gustó este vídeo de crítica sobre Spike X Family código blanco dale like si te gustó este vídeo compártelo sabes que me ayudarías muchísimo y hablando de ayuda suscríbete a este canal porque si te suscribes este canal seguirá creciendo y seguirá informándote sobre todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento y el cine y el anime ah y por último nunca lo olviden el cine es para entretenernos el cine es para desconectarnos de esta realidad que es tanto no agobiado y definitivamente el cine es para pasarla muy bien vamos al cine y vean esta película Spike X Family código blanco pásenla muy bien en el cine cuídense mucho